Médicos panameños participaron en una investigación que busca combatir bacterias en hospitales de América Latina que se han vuelto resistentes a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos que es realmente un problema mundial y que ha sido denominado por muchos investigadores de la Organización Mundial de la Salud como la pandemia silenciosa que de no pararse para el año 2050 no tendremos antibióticos para tratar las bacterias que puedan aparecer. Es un fenómeno natural que uno encuentra en las bacterias cuando éstas se tratan de defender ante la agresión del uso masivo de antibióticos. Eso da por resultado de que para casi 100 años que llevamos de uso de antibióticos tengamos millones de bacterias resistentes. Por supuesto ellas se ubican en las áreas donde más son agredidas. Esto significa que hay más bacterias ubicadas en las áreas hospitales y dentro del hospital más se ubican en las unidades de cuidado intensivo y de allí el objetivo de este trabajo. El doctor Silvio Vega del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y Ana Belén Arauz del Hospital Santo Tomás participaron en un estudio que involucra a nueve países de la región. Argentina hacia arriba Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá y en cada uno de esos países lo que buscábamos era integrar individuos que trabajaran infecciones pero que tuvieran conexión con una unidad de cuidados intensivos. Panamá presentó tres propuestas. La doctora Ana Belén Arauz presentó la propuesta del Hospital Santo Tomás y del Hospital San Fernando, un privado. Y yo presenté el Complejo Hospitalario Metropolitano donde el que dirigió exactamente el estudio fue el doctor Iván Toala. En la investigación fueron ubicadas 84 unidades de cuidados intensivos. Se llevó a cabo vigilancia y evaluación. De cómo se escoge un antibiótico, cómo se administra un antibiótico y cuál es la evolución del paciente al cual se le administra el antibiótico. Y entonces posteriormente a eso uno podía evaluar algunas cosas como prescripción apropiada, consumo de antibióticos, mortalidad y la incidencia de los gérmenes multidrogos resistentes que aparecían. En Panamá nosotros tenemos bacterias que no son sensibles a ningún antibiótico. Y cuando tenemos esos casos el paciente inevitablemente se muere. Eso pasa casi siempre asociado con otras enfermedades. Pero ¿cuál sería la solución? La organización adecuada de equipos en todos los hospitales de América Latina. No me sirve nombrar seis personas o siete personas en un hospital si esas personas no están trabajando todos los días y están haciendo evaluaciones y que se explica en base a lo que va saliendo a diario en los hospitales. Al establecer esas guías locales todo el mundo tiene que estar enterado cuáles son los gérmenes más frecuentes, cuál es su perfil de sensibilidad e iniciar el tratamiento empírico con uno de esos medicamentos sugeridos en la guía. El estudio fue publicado por la Sociedad de Epidemiología Sanitaria de América.